Señora Mirna González, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, señor Carlos. Mirna, ¿usted vive en Salto del Guairá? Yo vivo acá en Asunción. Mi papá vivía acá conmigo. Y mi hermano Víctor González en Salto del Guairá. Pero iba y venía porque consultaba, ¿verdad? Y le llevó a mi papá a Salto. Pero perdón, perdón un ratito. Vamos a ordenarnos. ¿Usted con su papá vivían acá en Asunción? Sí, mi papá vivía conmigo acá en mi casa, en Asunción. ¿Y su hermano qué hacía en Salto del Guairá? Él es comerciante. Comerciante. Sí. ¿Y le mataron a su hermano? Le mataron a mi hermano. ¿Cuándo fue eso? El miércoles. El miércoles. ¿Ahora nomás? Sí, el 7 de septiembre a las 7 y cuarto de la noche aproximadamente. ¿Y también le mataron a su padre? Sí, mi papá justo se fue con él de viaje hace ocho días de ese suceso, ¿verdad? Se fue con mi hermano a Salto del Guairá. Y él estaba en su habitación, mi papá, viendo la noticia tranquilo. Mi hermano le recibió a su amigo, que era el doctor Héctor Fabián Fernández. Ese es el señor. ¿Es un médico? No, abogado. Ah, abogado. ¿Héctor? Héctor Fabián Lefcano, no, Fernández. Fabián Fernández. Héctor Fabián Fernández Lamen. Sí. Él es conocido, es profesor de la UNICAM, gerente de Shopping Mapping. Y era presidente del Centro de Comerciantes de Salto del Guairá. Este señor, Héctor Fabián Fernández. Sí. Era presidente del Centro de Comerciantes de Salto del Guairá. Abogado y profesor docente de la universidad. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Él le recibió a esta persona...? Le recibió normalmente porque se iba siempre en su casa a visitarle. Y tuvieron una discusión. Se nota que hubo forcejeo, que mi hermano se quiso defender. Y hubo ya ahí el tiro, el atentado, ¿verdad? Mi hermano corrió de la sala para irse a su camioneta y ahí le dio en la espalda los tiros. Y el que le mató fue él en la cabeza. Ahí mi papá escuchó el ruido, salió y al salir de su pieza, ligó también el tiro en su cabeza. Y fue fatal. Pero mi papá no murió al instante. A él le socorrieron y le llevaron en el hospital de Humuarama. Le operaron, pero el sábado a las seis y media falleció. Aguantó. Mis sobrinos estuvieron en el tema, pero rápido. Y los autuaron ellos y descubrieron todo. Toda la madrugada, la noche, trabajaron viendo las cámaras de la ciudad. Porque Héctor Fernández fue el que hizo el mapa para poner las cámaras en la ciudad. Y él de la universidad salió, se fue a su casa a cambiar el auto. Por el auto de su esposa. Dejó su vehículo, sacó el auto de su señora y se fue a cometer el delito desviando las cámaras. Pero él no pensó que había cámaras particulares. Y cerca de la casa de mi hermano había una casa de venta de autos. Y esa cámara apunta súper bien al vehículo. Donde se muestra la chapa, color, todo. Y estuvo ocho minutos ahí. En ocho minutos hizo lo que hizo. ¿Y a él se le ve o no? No, a él no se le ve. No se le ve. No se le ve. Se ve que salió con marcha atrás, con las luces de atrás nomás. Dice que prendido y el del frente sin prender. ¿Pero usted está seguro que él hizo esto? No, indica que sí, señor. Ahora, ¿y qué saben de por qué hizo esto? Porque mi hermano le prestaba plata. Eso es lo que nosotros manejamos, ¿verdad? El monto yo no sé. ¿Me prestas plata y yo te mato para no pagar? ¿O cómo es el tema? Y algo por el estilo. Su hermano estaba a punto, o estaba a punto de ejecutarse la pérdida de la vivienda de este señor Héctor Fabián Martínez que había dejado como garantía. ¿Es Martínez o Fernández? Fernández, perdón. Héctor Fabián Fernández. Y algo por el estilo, ¿verdad? Pero que era mucha plata. Mi hermano quería juntar su dinero porque tenía pensado ir a Alemania a abrirle a su hija una cafetería en fin de año. Antes quería cobrar la plata que la gente le debe, pues. ¿Y le mató a los dos? ¿En ocho minutos le mató a los dos? A mi hermana, sí. Mi papá vivió. Claro, digo, en ocho minutos hizo todos los disparos que después ocasionaron con la muerte de los dos. Sí. ¿Y sigue prófugo? Sí, se fugó. En la fiscalía, desde un principio se supo que era el muchacho porque la pareja de mi hermano estaba en su pieza. Y cuando escuchó la discusión y el disparo, porque primero disparó ahí en la sala por el piso, porque mi hermano, por lo visto que le atajó la mano, algo por el estilo, le quiso sacar. Ahí la chica le llamó a mi sobrina. Que hay tiros ahí en la casa. Y ella escuchó la voz de Héctor Fernández. Después ya hizo su trabajo lo que es la gente que tiene que hacer, ¿verdad? Policía, la fiscalía. Pero la fiscalía demoró en hacer la orden de captura. ¿Y desde ese día no se supo nada más de este señor Fernández? No, no se supo. Él, le investigaron, dice que, pero él negó, él negó que fue él y que no le deben nada a mi hermano. Y supuestamente se fue a través de la facultad a dar clases. ¿Y no se encontraron documentos ni nada por el estilo? Ayer se encontraron. Ahí yo... ¿Dónde se demuestra que este señor Fernández le debía dinero a su hermano? Ah, sí, eso tiene su hija. Su hija tiene los documentos. ¿Cuántos años tenía tu hermano? 55 años. 55. ¿Y tu papá? 86. Y bueno, vamos a ver qué pasa en materia de investigación, pero... Insisto, no se sabe nada de Héctor Rebían Fernández. Él se escapó. Él se escapó. Él se escapó. La policía ayer dio una entrevista con mi sobrino, que mis sobrinos estaban haciendo todo... Hicieron todo el trabajo de mostrar las pruebas. Todo. Y la última vez que se vio su celular, ¿dónde estaba? Era en Catueteris. Estaba, no sé, si está en Paraguay o ya se fue del país. Y van a hacer una marcha en Salto del Guairá, parece, ¿eh? El miércoles. El miércoles. Desde 7 a 10, un medio a sueto. Ajá. Buscando justicia. Exacto. ¿Conmocionó realmente a la capital de Canindeyú lo que ocurrió? Sí, porque es una familia conocida. Tanto la familia de Héctor como nuestra familia. Son gente pionera. ¿Y eran amigos ellos? Sí, mi hermano lo apreciaba muchísimo. Él, la familia. ¿Y Héctor cuántos años tiene más o menos? Yo no sé, señor. Yo a él no le conozco. Yo sé porque me fui a Salto y ahí nomás yo hace años que no voy allá. Bueno, Mirna. No iba de vez en cuando, no. Bueno, Mirna, gracias por compartir estos datos con nosotros y vamos a estar pendientes de lo que se conoce en materia de investigación. Muy amable. Le voy a agradecer, señor. No, por favor. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. Adiós. Mirna González, cuenta cómo mataron a su hermano y a su papá. Su hermano de 55 años, su papá de 86 y aparentemente aparece como responsable el abogado Héctor Fabián Fernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!